La entrada se encuentra en la misma carretera, la C66A. El acceso al área es grande y sencillo, por lo tanto no tendrás ningún problema para acceder con cualquier tipo de vehículo vivienda. Hay unas pocas plazas que tienen sombra, por lo tanto tienes que ser de los primeros para llegar pronto y no asarte de calor. Está habilitada con servicio de aguas de recogidas negras y grises. También cuenta con servicio de llenado de agua y electricidad. Hay que destacar que la electricidad simplemente es para recargar la batería, ya que por una hora de luz se pagan 3 euros. Las fichas, tanto para el llenado de agua como para la electricidad, se compran en la oficina de turismo, que abre de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Cabe destacar que el área comparte plazas con el parking público de la población y que a veces, al estar tan lleno de coches, puede dificultarnos las maniobras de entrada y salida a las autocaravanas más grandes. Bajando una escalinata a mano derecha, al final del parking nos encontramos con este fantástico lugar, en el que podemos comer, descansar o dar un paseo a la orilla del río Fluvial. Una buena área gratuita donde pernoctar y después poder visitar el pueblo de Besalú.